Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las vialas y los pedales. Y ya estamos ubicados en territorio español para contarles todo lo que va a pasar hoy en la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. El mejor resumen, usted lo puede ver aquí en Costa Ciclismo a partir de este momento con los diferentes equipos de la categoría Pro, Continental y Continentales que están en esta carrera, que es una mezcla de equipos World Tour Pro y Continentales. No tienen la obligación los equipos World Tour todos de participar. Algunos lo hicieron, como el equipo de Lua Etting y Miréis, que ya está dispuesto a subirse a la tarima. Igualmente el Little Trek, el equipo de los Estados Unidos, pero no todos participaron. La Vuelta a la Comunidad Valenciana. Ayer tuvo doblete del Bardiani con Alessandro Tonelli, que es el líder. Su compañero Emanuel Tarossi a tres segundos. Tercero hoy el Lascano del Movistar a 1.17. Cuarto Alex Molenar, el hombre de Países Bajos del Irs Baleares a 1.20. Y quinto Kiko Muñoz del Póltico. Meta 1.29. El resto del grupo a minuto 31. Bueno, no todos. Ahí llegaron Einer Rubio. Ahí llegó el colombiano Santi Huitrago. Rubio está en el top 20. Huitrago en el top 25, entregando una buena actuación para Colombia en la primera jornada. Precisamente estamos observando el equipo de El Bahrein Victorios. Y hasta ahora te pedimos que te suscribas ya a Costa Ciclismo. La meta es pasar de los 204.000 suscriptores en este mes de enero. La meta es llegar a 205.000 suscriptores. Con su ayuda lo podemos conseguir. Llegamos a 204 y sumamos enseguida 205 en este mes de febrero que comienza en el sexto día, el segundo mes del año. Y vemos al líder de la carrera, el hombre de El Bardiani, Alessandro Tonelli. Vamos a ver si se logra defender hoy. Tiene una renta importante a ver qué pasa con el corredor italiano. La etapa de hoy entre Canals y la mancomunidad de La Baldiña. Sobre 163 kilómetros, puerto de montaña de tercera categoría que está ubicado exactamente a un total 11 kilómetros. Menos de 11 kilómetros para línea de meta. Luego descenso, del cual dicen es bastante duro y terreno llano, un tramo corto. Hay dos puertos de tercera y un sprint bonificable en la parte final de la jornada. Aquí esperamos, señoras y señores, que corten la cinta, que corten la cinta para empezar esta carrera, esta segunda etapa de la Vuelta a Valencia que pinta, pinta de buena manera, de buena forma para los diferentes ciclistas. Todavía no viene la montaña. Hay que esperar que venga también el tema de la montaña, pero sin no habrá dudas que estas etapas serán importantes para ir acomodando en la clasificación general y, por supuesto, para ir descantando a aquellos corredores que de pronto no tienen un buen ritmo, alguna caída, alguna cosa que los puede perjudicar en el final de la competencia. La Vuelta a la Comunidad Valenciana arranca de esta forma. Ya está el líder, el amarillo, el hombre del Bardiani, equipo ahora azul y blanco. El año pasado era morado y amarillo. O sea, un cambio drástico total en el equipo de Bardiani, que, bueno, tendrá la ocasión hoy de defenderse. No será fácil porque en esa diferencia de minuto 31 hay corredores importantes que están allí defendiendo de la posibilidad de buscar meterse ya en bien temprano en el top 10, como Iner Rubio, como Jack Hindley, como Pelayo Sánchez, el hombre del Movistar. Aparece también Javier Romo, el corredor del equipo telefónico, Santi Huitrago. Es decir, va a ser una lucha hoy interesante por esas posiciones importantes de la clasificación general individual. Y reseñamos ya en la primera parte de la etapa la fuga del día, que ya le vamos a mostrar, señoras y señores, una fuga numerosa con John Minguan Aristi de Luzcatel, Gorka Soraraín del Caja Rural, que es el líder de la montaña, Eugenio Sánchez del Ken Pharma, Sinue Fernández del Burgo, John Mintz del Bingoal y Sebastián Van Poppel también del equipo de Bélgica. Tomaron diferentes, bueno, nos faltaba también José María García. Ahí lo dejamos con la celebración y la llegada de Mohori de en vivo y en vivo y con el audio original. Primero, Mohori, 3-47-48. Segundo, Giovanni Leonardi del Polti a 13. Tercero, Simone Cossoni del Elite 3 a 13. Filippo Fiorelli, cuarto y quinto, Davide Depreto. Filipe usted, entre los cinco primeros, cuatro, italiano. A 14 segundos, el lote con Michael Matthews, Marco Tiza, Tyler Stey de los Estados Unidos, Reiner Keplinger y Orly Saular. Se metió un latino en el top 10. A 14 segundos, también llegó Buitrago, puesto 12. Rubio en el puesto 15. A 14 segundos, también llegaron Alexander Brasov, Jack Hindley. A 15 llegó Peyo Bilbao, que perdió un segundito allí. También Wilbarta en los de los Estados Unidos del equipo de Movistar. La nueva clasificación general sigue de líder, Alessandro Tonelli. 7-52-22 a 1-08. Está ahora Mate Mohori, es decir que Tonelli llegó allí. En ese grupo no llegó tan cortado. Tercero, Félix Groscharner a 1-28. Cuarto, Santiago Buitrago a 1-29. Subió 20, Casillas Buitrago en la general. Excelente por el hombre de Bogotá, del sector de Suba. Quinto, Ren Taramay del Intermatch a 1-30. Sexto, Filippo Fiorelli del Bardiani, 1-31. Michael Matthews del Jacob, Paul Doble del Polti, Giovanni Alioti del Bora. Y Reik Reiner Kepler, el austríaco de El Bahrein, victorio también a 1-31. Todavía esto apenas comienza y se está allí desarrollando la general. La tercera etapa de la volta, la Comunidad Valenciana San Vicente del Raspeik, Orihuela. 162 kilómetros, etapa que también pinta, 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 pinta para llegada masiva. Aunque tendremos una cota de un kilómetro a poco de meta. Tendremos un puerto de tercera A al 7.2%. Se ve durito el puerto y un sprint antes de la montaña. Mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía. Te dejamos con este video de Richard Carapaz en los nacionales de ciclismo de Ecuador que arrancan hoy. Ya nos vemos.